Que onda muchachos sean bienvenidos a otro video mas para el canal disculpen mi voz se hace lo que se puede pero el tema del dia de hoy es que vamos a hablar de un jugador que tiene doble ascendencia centroamericana es elegible para el pais salvadoreño y tambien para el pais guatemalteco les hablo nada mas y nada menos que de jay rasprilla actualmente este jugador milita en el club social y deportivo municipal de guatemala y como se los comente es elegible para el salvadoreño y tambien para la selección nacional de guatemala hace tiempo especificamente en el mes de febrero del año 2023 este jugador se habia inclinado para el pais cuscatleco en el premundial que se celebro aqui en el pais guatemalteco aunque el mismo director tecnico que ahora es entrenador de la selección nacional sub 20 en aquel entonces el acerco a este jugador y le dijo que si queria jugar para la selección nacional de guatemala como todos sabemos tambien es elegible para guatemala pero le dijo no muchas gracias quiero jugar el premundial con el salvador y el director tecnico marvin cabrera le respeto totalmente esa decisión al joven pero a veces el tiempo dice la razon porque porque hace meses en el mes de agosto y ahorita durante el mes de septiembre este jugador jay rasprilla ya ha entrenado con la selección mayor del profesor luis fernando tena y tambien ya ha entrenado en el primer micro ciclo de la nueva selección nacional sub 20 con aquel mismo entrenador que le dijo que no a la sub 17 pero en esta ocasión cuando el profesor lo llamo para la selección nacional sub 20 en esta ocasión si acepto y por eso ya ha entrenado en el primer micro ciclo aunque es una moneda al aire porque todavía no se sabe al 100% porque selección se va a inclinar este jugador si va a seguir jugando para la selección cuscatleca o finalmente se va a inclinar para la selección nacional de guatemala lo que si es cierto es que este jugador ha nacido en el país salvadoreño pero practicamente esta militando en un equipo de guatemala y la mayoría de tiempo la pasa en el país de la eterna primavera así que nada mis amigos si guatemala se gana a esta joven promesa bienvenido sea pero si no también es libre de cambiar de opinión y yo hasta acá voy a dejar este video buenísima onda pilas 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 12